Alan Gómez, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas, dio a conocer que para que haya un cambio en la democracia, los jóvenes deben de jugar un papel importante ante este posible cambio. Los jóvenes en Nicaragua representan el 60% de la población nicaragüense. Considero que los jóvenes deben de estar más interesados en un cambio democrático en Nicaragua. En participación, participación con propuestas. Muchos jóvenes se han apartado debido a que no confían mucho en la política vieja, pero ellos deben de participar en el actuar político, en las decisiones y con propuestas claras y diferentes. Los jóvenes han sido fundamentales desde la insurrección de abril, han participado de diferentes maneras y diferentes actividades y es más, los jóvenes hemos sido los que hemos puesto un poco más de empeño y un poco más de entrega hacia todo un cambio en Nicaragua y para lograr una Nicaragua nueva. Gómez reconoce que no será fácil pero es un reto este año. Va a ser difícil. Nunca nadie dijo que iba a ser fácil lograr una nueva Nicaragua en justicia y democracia para todos, pero tenemos que siempre estar dispuestos a resistir y a resistir. ¿Están trabajando ya desde hoy? Sí, muchos jóvenes nos hemos integrado a las diferentes plataformas, a las diferentes organizaciones y propuestas, pero insto a más jóvenes a participar, a abocarse a las diferentes organizaciones y movimientos de sus territorios, a no tener miedo. Siempre va a haber represión, siempre va a haber violaciones de derechos humanos, pero si nosotros no nos involucramos no vamos a poder hacer un cambio que queremos. Recientemente un informe del Instituto Internacional para la Democracia reflexiona que Latinoamérica vive una convulsión social, entre ellos Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.